¡Los Mal Parqueados! ¿Cuántos capítulos no? ¡Va al quinto! ¿Y al quinto va? Ok, el reto son 40 capítulos, no 45, perdón. ¿Sí lo vamos a cumplir, muchachos, nuevamente? Nos faltan 40 nomás. ¡Apuren! Así es que, y los lunes a las 7 de la noche los tras cámaras. No dejen de compartir, de comentar y de seguir a este humilde servidor. Mónico 86, que callamos los dos. ¡Qué solazo! ¿Qué hace, Dios mío? ¡Ah! Me duele hasta las piernas, ya vi la cámara. Vehículo, pilas, quiero absoluta confianza. Estamos alistando aquí, chicos. Sacando lo que es el carrito para la toma. Ve, están los muchachos esperando todo. Todo el otro camarógrafo. Bueno, aquí estamos con el amigo. ¿Por qué estar así? ¿Quién sabe, no? No, graba rápido ese lejos. Ahí está el otro bro. Bienísimo. El 321. La señorita. Esa es, mijo. Pues, ¿quién les habla del Telencint? Ahí está la pavi. Ahí estamos personalizándole al personaje. Oye, al invitado, a ver. Estamos con la chica, la que nos dice que cierren los ojos y ¡za! Es que estoy hecho embotir. ¿Eh? Si no me salen los ojos, me salen las... Es una sexy mujercita, ¿eh? Sí. Para que se enamoren. Hijo de asita, me bendiga. ¡Oficial! ¡Oficial! Mi amor, dime. Esta es mi media agüita nomás. ¡Ay, qué lindo! Y ahí voy a dormir. ¿Sí? ¿Cómo vas a dormir? ¡Qué rico! ¿Qué pasa, mamá? ¡Hola! Hola, mijo, ¿qué estabas haciendo? Mi amor. ¿Quién es eso? Es tu nueva mamá, ¿te gusta? Yo ahora soy la que te voy a dar tetita. ¡Voy a tener un hermanito! ¿Es eso? De 12 meses hasta allá. ¿De 12 meses hasta allá? Sí. ¿De 14 días, 6 meses? ¡Ah, 2 de 6! ¡Disculpe! ¡Sí, sí, sí! Sino que es grande, siempre hago los huevos grandes. ¡Eh, espérate, ven, hijo! ¡Oye, sis, dime! ¡Mami! Sí. ¡Mami! 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 Ahí están los chicos. Vamos a ver a la mamá de Lelkin. Ve la mamá de Lelkin. Ve la mamá de Lelkin. ¿De 12 meses más? ¡Sí! ¡Mami! ¡Sí! 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 ¿Dónde está la niña? ¡¿La niña?! ¡No! ¡Si estoy mamado! ¿Cómo vas a ver así? ¡Maestro! ¿Qué pasa? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Vos qué haces aquí? ¿Cómo cago aquí? Estoy esperando a mi novia. ¿A tu novia? Pero antes esperale más allá. Estoy esperando yo al novio de la niña. ¡Ay, chiqui baby! Aquí está. ¡Córtale mi hijo! Te paraste justo cuando... Y no te olvides, estoy trabajando. Simón, claro, más bravo, más bravo.